Por primera vez en Cañar, la música que está dominando el mundo entero. Trip en Cañar. Primera fiesta de música electrónica de altura. Con invitados de lujo desde Buenos Aires, Argentina. Teriz Chalela, una de las mejores DJs de Sudamérica. Y junto a ella, Jair y B. Funky de Cuenca. En una fiesta nunca antes vista en la ciudad. Sonido espectacular. Juegos pirotécnicos. Cocteles de bienvenida. Y la mejor música electrónica del momento. No te puedes quedar fuera. Cupo limitado. Trip en Cañar. Primera fiesta de música electrónica de altura. Jueves 23 de diciembre. Desde las 15 horas en el local de actos sociales Kiopamba. Compra ya tu entrada con un descuento especial por preventa. Punto de venta. Bar heladería central. Trip en Cañar. Acompáñanos a hacer historia. Te invita. Maxi Cable. Música. Música.